Bueno, he estado avanzando un poquito más en carrion Ya que es más o menos un poco lo mismo, un poco lo mismo He estado avanzando, he metido una pequeña jungla Y he activado un reactor al cual Pues se me han activado un montón de... De cosas Quita esto de aquí en medio Gázatelo por ahí, gázatelo por ahí, que volvemos al principio Vamos, a ver si conseguimos acabar hoy esto Vale, me he metido en otra zona nueva Con lo cual, bueno, desbloqueé la puerta anterior Aquí tenemos toda la zona nueva Que llevo ya uno Y vamos a... No, por ahí no, por aquí, por aquí, por aquí Vamos a ver cómo fluye todo, vamos a ver cómo fluye todo Vale, estamos en la zona de jungla Que os comento Aquí, aquí, aquí sobre todo tiene que fluir Se ha abierto puertas, vale, se me ha abierto esta luz verde Vamos para adentro Ahí, venga, vamos Vamos Eso es, ahí Perfecto, sin complicaciones Entramos a saco, como debemos Vale, eh... Venga, sí, vamos a empezar por aquí Vale, abrimos Y tú activas la otra Dos por uno para reventar eso Me gusta Ok Vale, si activo las dos Reviento demasiado Ok Vale, vale, sin problemas Dos puertas Tres, cuatro puertas Vale, se me abren cuatro puertas Ahí estamos Vale, sigamos por aquí ¡Op! Gracias, eso, por favor Subiendo arriba Uh, por aquí quizá no era tan por aquí Siempre hay por donde, si no Ahora, 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 ahora ¿Dónde me he metido? Que ahora no es por aquí Vale, vamos a ver Hemos desbloqueado todas las zonas Así que vamos a ver por donde elegimos Venga, vamos a empezar por abajo de toda la derecha Ahí vamos Increíble Increíble Ahí está No, no, no Cogelo, cógelo, cógelo Que se está cubriendo Dale, duro Come Oh, la que me ha dado el bicho Me meto para el agua Ojo Vale, hay que ir por aquí Vale, come, come, come Recupera, come, recupera Que bonito es esto ¡Oy, va! Vale Pues ya estaría, ¿no? La que se ha liado Eso sí, no me lo puedo... Ah, sí, sí, me lo puedo comer Calla, calla, calla ¡Vámonos! Rico, rico picolino Vale, 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 vale Lo metemos aquí Abrimos una puerta más Perfecto Ahí estamos, ahí estamos Venga, van dos Van dos Vale, aquí tenemos para dejar masa ¿Por qué quieres dejar ahí masa? Mi pregunta es Eso de vuelta Pues nos metemos Vale, por eso quieres dejar masa Bueno, aquí podemos dejar masa Eh, 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 eh Ahí nos lo busca perucita Vale, vale, vale Tenemos que Strategy Corre, corre de aquí Corre, corre de aquí Corre, sube para arriba, sube para arriba Perfectísimo No, no, pero déjame moverme ¿Qué pasa? No, no, me deja moverme No, me he hecho invisible, me he hecho invisible Malditos Volvamos a intentarlo Vale, el tema es El siguiente Vale, yo me he metido aquí, ya no puedo quitarme masa Vale, vale, vale Este para acá, escóndete, muchacho Que estando todos grandes No tenemos problema No, 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 no Va, esto es lo que yo quería Cancela, 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 cancela No, 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 que se me lía, que se me lía, que se me lía, que se me lía Bueno, bueno, que no me deja pasar, que no me deja pasar Que no me deja pasar Que se me lía, que se me lía No, que está aquí el otro Vale, vale, calma, 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 calma Sobreviviremos, sobreviviremos Vale, vale, calma, 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 calma Arriba, abajo, abajo, arriba, abajo ¡Aaah! ¡Qué locura! Vale, vale, ahora sí podemos, ahora sí podemos Una Dos Vale, 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 vale Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Ahora sí es la buena, ahora sí es la buena Venga, cuélate Esto por si acaso Ahora es la buena, ahora es la buena Desactivados Uh, dos desactivados, qué bueno Bueno, todo desactivado Ah, sí, desactivado Vale, si solo me quedan esos, no hay problema Ya estaría, vámonos Enorme Ya la come Come, recupérate Eso es, eso es Buenísima Ha sido buenísima esta vez Señor, discúlpeme Gracias Vale, y todo esto, ¿para qué? Exactamente Seguirá que me lo puedo explicar Para un poquito de nada, ¿no? Venga, pues me alegro haber venido, eh Hasta luego Ah, por aquí, por aquí Para desactivar la puerta esa Y poder pasar Ok, vale, pues para un poquito de nada, ¿no? Bien Abajo a la derecha no era Arriba a la derecha que nos encontraremos Escapacional Vamos a ello, a ver Estoy intentando Se acabó Ya ves ¡Woohoo! En el último charquito ¡A tope! ¡Madre mía! Ala, ala No, no, no Come Come, come Hazte grande Hazte grande Que pasamos y dejando más ahí Hazte grande Espérate Que vamos a volver ahora Espérate que vuelvo Pero será posible, tío O sea, ¿me lo estás diciendo en serio? Vale, vale Aquí hay agua Aquí hay agua Calma y tranquilidad Calma y tranquilidad Aquí hay agua Vale Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Esto es agua A ver, puedo salir Puedo hacerme invisible Vamos a hacerlo así Tengo un golpe Ha salido un poco rana, ¿no? Sí Diría yo que sí Vale Bunker de excavación ¡Volvemos! Ahora eso sí Con mucho cuidado Vamos a ir con mucho cuidado Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ok Vale, 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 vale Estoy utilizando la protección que tengo Con lo cual Vale, vale, vale Con el escudo aguantamos Con el escudo aguantamos No tengo escudo Ya tengo escudo Ahí, ahí, ahí Coge, coge, coge Buenísima ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Bueno! ¿Cómo reventamos? Vale, aquí hay Aquí hay Aquí hay Vale, todo esto reventado Fuera Fuera, fuera Venga, pues nos metemos por aquí Y a ver dónde salimos Vale Sube Ahí, cómetelo Vamos a echar un vistacillo Tenemos varias puertas Ok No Vaya, espera, espera, espera No puedo No puedo en este Vaya Bueno, pues nada Se lo va a hacer Sí, pero tú no puedes saltar hasta arriba Nada, nada, nada Fuera, fuera, fuera Nada, nada, nada Se me ha liado Se me ha liado Vale, vale No se me ha liado tanto No se me ha liado tanto Entonces ¿Se abren las dos puertas? No Vale Cogemos aquí energía Nos metemos aquí A ver Supongo que tengo que abrir las dos puertas a la vez A ver ¿No puedo? Vale, pues nada No podéis entraros por la puerta Soy comidita Venga, ahí vamos Vale, ¿cómo funciona esto entonces? Vale, vale O sea que tengo que hacerlo súper rápido Para eso tengo que ser pequeño En plan Muevo una Y la hace zarpazo Ok, ok, ok Tengo que hacerme pequeño Aquí abajo que hay No hay nada para hacerme pequeño No Subiremos pues Vale, tengo que venir pequeñito aquí Sin problemas Pues mira, dejamos aquí masa Otra vez Y ya estaría ¡Ahora sí! Ojo, ¿cómo resuelvo pull? Es una cosa increíble esta, eh Vale, es en plan Perfectísimo Vale, para adentro Pues ya estaría Ya estaría Ya va otra Ya va otra Eso es Eso es Una menos que nos estorbe A ver Si te pillo con el carrito Del helado A ver, a ver, a ver A ver Uh, que esté en lanzafuego ¿No le quemo por un pelo? Espera, espera, espera A ese sí le quemo A ese sí le quemo A ese sí le quemo Ay, ay, que por un pelo no le quemo Venga, fuera ¿Puedo meterme aquí abajo? Sí, 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 sí Ya ves Ya ves que sí tengo que meterme aquí abajo Vamos a romper todo esto A ver ¿No puedo avanzar por el agua? ¿Con esto? Ay, 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 ay No, no, que me ha dado a mí Pero bueno Vale, vale, calma, 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 calma Es que me da a mí Cuando les pillo de esa panera Bueno, bueno Se nos ha complicado la cosa bastante, ¿no? Yo diría ¡No! Me ha cazado Vale, a ver Segundo intento Podría haber cogido al tío Pero da igual Vale Calma ahí, calma ahí No Chava, como me han puesto Vale, 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 vale ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Cómo le ponen, eh? Vale, 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 vale Ya le quita la jotilla Vamos a hacerle golpes Eso es, eso es Vale, 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 vale Sigue vivo, sigue vivo Cosa que me congratula Rápido, rápido, rápido ¡Chamusca, eh! ¡Que nos echa musca! ¿Pero por qué? ¿Por qué nos echa musca? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Nos echa musca! ¡Pero por qué nos echa musca! Hay que intentarlo Date la vuelta, date la vuelta Date la vuelta que te voy a enganchar Vale, vale, vale Uno menos, uno menos Uno menos, uno menos Date la vuelta ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Cómo juego! ¡Cómo enredo! ¡Cómo balanceo! ¡Ni los monos! Vale, vamos para dentro Pues despacito, con calma Estamos A un suspirito, eh ¡Ojito! ¡Buenísima, buenísima! ¡Otra! ¡Otra! ¿Aquí abajo qué hay? ¡Venga, que van cuatro! ¡Van cuatro! Aquí abajo no hay nada Agüita fresca Vale, hay una puerta Ah, por aquí, ¿no? Por aquí es donde estuve Ya, vale, vale, vale Ok No ¡Ol, ol, 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 ol! No puedo avanzar por aquí con esto No Tengo que venir Ah, o sea, por el agua O sea, por aquí sí puedo ¡Oh! ¡Que me ha pillado! Ahora sí, ahora sí Tengo más, no te preocupes, tengo más Vale, o sea que Lo haga por donde lo haga, me pillan Ok, ok, ok Si cruzo por enfrente o algo así, me pillan Calma, calma, calma Venga, uno para adentro Vamos a ir con calma, no tenemos prisa Venga, esa es, esa es ¿Todo listo? Vale Ok, y por aquí se volverá, perfecto Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos Rompelámparas que no rompean Uh, mage, robots Bueno, bueno, bueno Aquí hay combates en todos los lados, eh Joder, mira lo que me ha costado Matar uno a pelo, eh Lo que me ha costado Matar uno a pelo, lo A ver Junta bien, ahí, hombre Ahí, dale caña, dale caña Esa es, esa es Vale, vale, vale Nada que comer, nada para allá Nada para acá Esto no se rompe Pues vamos para arriba, vamos Vamos que voy con lo mínimo de vida Qué buena, ahí, que me den Comidita, comidita Rica, rica, eh Uh Vale, pero necesito Ah, eso, eh Necesitaba ser un poquito más grande Perfecto Bueno, tenemos una puerta más Vale, ya van cinco Y para adentro Vale, a ver ¿Qué nos queda? Nos queda abajo a la izquierda Pues vamos para allá Activamos Por los pelos Vale, 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 vale Nos metemos Antes de que ataque Esa es la buena Hay que ser raudos y veloces aquí Cógele, cógele, cógele Bueno, me meto yo en todo el fuego Porque así soy de listo Vale, calma, calma, calma Buenísima Vale, me estás dando a entender Que necesitas que active eso Y para eso necesitas que haga esto Una Dos Y subimos Vale, 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 vale Dale, dale Ah Anda Pues espérate que lo mismo, ¿no? Vale, pues esto por aquí Y abrimos la puerta principal del búnker Vámonos Nunca mejor dicho Volvemos Más grande que nunca Ahora sí Podemos ponernos El escudito Vale, perfecto ¿Alguna cosa más que haya que hacer por aquí? Claro Perfecto Vale, nos metemos por la puerta principal Y te pone que la salida está por ahí Ok Vámonos ¡Ole! ¡Ahí! Vale, punk seguro Desplazamos esto Vamos por abajo A ver qué hay Hola Hola, perdone Interrumpo algo Uy, lo espero aquí Ahí Abre por ahí Esto es una puerta Que me puede dirigir a algún lugar Ajá Uh, vertedero militar No sé qué No sé cuánto 50% Biomasas perdidas Uh, 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 uh Estos son todas las pantallas, ¿no? Que he estado haciendo y demás 100%, 100%, bloqueado Vale, 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 vale Bueno, creo que he encontrado el camino Creo que es por aquí Si no me equivoco A ver, a ver, a ver Vale Y aquí reventamos Todo esto de aquí ¡Perfecto! Vale, caminito nuevo Caminito nuevo Uh, uh, por conductos aquí de las instalaciones Venga, ya para adentro Oh Eso empezamos por aquí Vale ¡Vámonos! ¡Menudo destrozo! Bueno, 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 bueno Una puerta allá abajo Ok, ok, ok ¡Da la alarma, da la alarma! ¡Vámonos! Bueno, 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 bueno ¡Cómo reviento, cómo reviento! ¡Este es el final! ¡Vámonos! A ver, esto se revienta Sí, sí, sí ¿Se puede ir por arriba o por abajo? Vale, da igual que alguien me da ¡Ojo! ¡Vámonos! Estoy rotísimo, estoy rotísimo Vale, pero bien hemos venido Para abajo Cámara de materiales ¡Anómalos! Bueno, 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 bueno ¡Que encontramos colegas! Vale, vale ¿Por el agua? ¡Nada! ¡Uh! Esto es como al principio, ¿no? Vale, vale Voy a destrazando todo Lo voy a destrazando todo A mi paso ¡Ojo! Otra cámara Espera, por otro lado Venga, ahí, ahí ¡Uy! ¡No puedo abrirlo! ¿Por qué? Vale, tengo que desentrar un tubo Y salir a este lado Vale, vale, vale Vale, y por aquí Se puede entrar Ah, vale, vale ¡Ojo, ojo! Ya Ok, vale Entramos por aquí ¡Nos metemos dentro! Sin datos de nuevo ADN absorbido Para sentirmos Sin datos absorbibles ¡Whaaaat! ¡Vámonos! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Que voy transformado! ¡Ahora soy un humano! Vale, esos eran los recuerdos que teníamos del principio, ¿no? El hecho de que era un humano E intentaba escapar de los soldados Vale, 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 vale A ver, a ver Abremos puerta Buenísima Seguimos Abrimos Eso es, eso es Puedo ir por arriba Por abajo Pero me viene mejor por aquí No sé si habrá que pasar por la puerta O subir para arriba Hay que ir para arriba ¡Ok! Subimos para arriba Vale, ya tendremos que escapar Me imagino que habrá soldados Y... Y ya veremos a ver qué ocurre ¡Oh! ¡Mama! Vale, vale, vale Y abrimos ¡Ole! Sí, señor Somos el perfecto humano Venga, vamos Bueno Bueno ¡Qué intriga, ¿no? Subimos Ojo Mundo exterior Y nos escapamos ¿What? Nos hemos escapado Y salimos al mundo exterior Bueno, 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 bueno ¡A conquistarlo todo! Bueno, pues ya estaría, ¿no? Hasta aquí el final del juego Sin más Bueno, pues espero que os haya gustado Y... A otra cosa Mariposa Madre mía ¿Cómo acabó los finales? ¿No? Es una cosa espectacular esto ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.